Buenas noches, bienvenidos una noche más a Lagón Deportes, a la TLTV, estamos ya a viernes cerrando semana y en puertas de un fin de semana un poquito más largo por el famoso puente del 1 de mayo y vamos a, bueno, hoy como cada viernes a tener nuestro espacio patrocinado de ciclismo con Velocipe de Osoro, ya que luego daré alguna noticia, incluso tendremos a nuestro buen amigo, a nuestro asesor de ciclismo y de preparación física, Jorge de Vicente, desde el campeonato que se ha ido este fin de semana de Castilla y León para explicaros un poquito más desde, por ejemplo, las pruebas de contrarreloj, cómo se debe preparar y cómo se debe utilizar una bicicleta de contrarreloj y él nos la enseñará, patrocinada por la comarca de Borja y lo veremos un poquito más adelante. Y tenemos hoy nuestro mini espacio, como cada viernes también, de rugby donde lanzaremos tanto rápidamente los resultados como las previas de los partidos que se van a disputar, todo gracias a la Federación Aragonesa de Rugby y sobre todo para ya final del primer bloque y todo el segundo bloque, tendremos entrevista especial con dos buenos amigos que vienen hoy a representar a un gran equipo como es el equipo DR7, APRILIA Super Charter Team, que es el único equipo aragonés que está compitiendo en el CF, en el Campeonato de España de Velocidad de la Real Federación Española de Motociclismo. Eso un poquito dentro de unos minutos con José Antonio Andrés, el director de comunicación y merchandising, no de la escudería, y con Andrew Cuesta con el Aragonés, que es piloto de la escudería en categoría Open 1000, junto con su compañero piloto Maximileal Maxi Safe, que está este fin de semana en Asen, en el Campeonato de Europa de Super Stock 1000 y que en España en el CF compite también en la categoría STK 1000 del CF. De eso dentro de unos minutos. Ahora compañeros vamos a meternos ya un poquito en profundidad, lanzamos los gráficos de la Federación Aragonesa de Rugby, nada rápidamente, lo dejamos en unos segundos, recuerden que este fin de semana tendremos el examen del reglamento del curso de entrenadores de rugby para nivel 1 y nivel 2, tendremos también los entrenamientos de la Selección Sub-16, tanto para categoría masculina y femenina en la disciplina de 7S, tendremos también la séptima jornada de concentración de escuelas que se celebrará en la Villa Ostense de Pomar del Cinca, donde habrá categorías Sub-6 de la semana pasada, todos los resultados que ven ustedes en número de ensayos, la categoría Sub-8, la categoría Sub-10, la categoría Sub-12, la concentración de escuelas de rugby Sub-6, Sub-8, Sub-10 y Sub-12, que está organizada por el CDU Nizar, también el siguiente gráfico lo verán para este fin de semana a partir de las 11 de la mañana, todo organizado por el CDU Nizar, el entrenamiento de la Selección Sub-14 también este fin de semana a las 10 y media en los Pinares de Venecia, el entrenamiento partido también del Campeonato de España de Aragón versus la Selección de Vizcaya, en Tarazona también el seminario, las categorías Sub-18 también con los contendientes de la Selección Aragonesa y Vizcaya, la Selección Femenina también con la Selección de Vizcaya y de Aragón también en Tarazona, el amistoso senior masculino, el Cuenca contra el Quebrantahuesos por la tarde el día 29 en Cuenca, y el amistoso senior femenino que enfrentará al equipo con que es el club de rugby Cuenca contra el Quebrantahuesos. Siguiente gráfico como también habrán visto, la última jornada también se celebró Sub-14 como decía, en las escuelas de rugby el senior masculino, grupo A y grupo B, donde estaba el Quebrantahuesos, el Fénix, el CDU Nizar, el Tarazona, el Ingeniero de Soria, el Rugby Haka, el Uibero, el club de rugby, el Gigantes de Navarra, la senior femenina, la Sub-18 con Quebrantahuesos, el Fénix Club de Rugby, el amistoso femenino, el Quebrantahuesos contra el INEF de Lleida, el amistoso Sub-16 del Quebrantahuesos y el Fénix, y el torneo francés Tourneau Paquet de Pau, que se celebró el día 15 de abril en categoría Sub-10 y Sub-12. Pues cerramos una semana más el espacio de rugby y pasamos, gracias a nuestros buenos amigos de Velocíperos Orolla, con la sección de ciclismo. Vamos allá. Velocípedo Orolla, distribuidor oficial BMC, Alchemist, POG y Bionic, les ofrece la sección de ciclismo. Perfecto. Estamos ahí ya con Velocípedo Orolla. Nada, esta semana no puede estar aquí por aquí Jorge de Vicente y les voy a leer rápidamente las noticias que nos ha preparado. En el último, en el 32º, Trofeo San Jorge de las Escuelas Cadetes de Huesca, celebrado el día de San Jorge el día 23 de abril, y que fue organizado por el Club Ciclista Orcense y la Peña Cicloturista de Huesca, se dieron los siguientes resultados. En categoría Promesas, primero, el ciclista José Paul Jiménez del Club Turiaso, segundo, Martina en el equipo Baja Huesca Bikes, tercero, Mateo Marcos de la Escuela Cernagoza. En la categoría de cadete de primer año tuvimos a Miguel Gil de Los Censé, el segundo, Álex Arna del Turiaso y tercero, Jesús Seguín de Le Cotisa. En categoría de segundo año cadete, Álvaro Ibañez de Le Cotisa Goerna, Pablo Castrillo de la Escuela Ciclista Oscense y Raúl López del Bajo Aragón. Y en categoría femenina, Teresa Arnal de Le Cotisa Goerna, Paula Pérez también de Le Cotisa Goerna y tercera, Lucía Pérez del Bajo Aragón. Noticia también interesante, seleccionaron esa ciclismo juvenil que corrieron en la clásica y famosa carrera de Ibudcua, donde el mejor puesto fue el octavo de Miguel Briz, con Sergio Domínguez segundo en metas volantes. Y este fin de semana es importante comentar que se celebra la Challenge Aragón y también la carrera Monegros Bikes, donde en categoría máster en Gorraiz, en la Villa Pamplonica de Gorraiz, donde el mejor puesto fue Félix Nengo del equipo Pardines, que fue octavo clasificado. Y ahora lanzamos a nuestro buen amigo Jorge de Vicente, el asesor de ciclismo y de preparación física, que lo conoce mucha gente de la báscula de Aragón Televisión, que nos explica cómo se debe preparar una prueba de contrarreloj, sobre todo para la primera etapa del Master Challenge Aragón, que se celebrará en próximas fechas, que estuvo por aquí el otro día René Galindo, el ECOIS a gobernar y seleccionador aragonés en categoría máster, y que nos explicó todo el recorrido, esas tres pruebas y, sobre todo, la primera etapa, que es contrarreloj. ¡Ahí vamos con Jorge! ...de la TLTV. La semana pasada René nos comenta que en la Challenge Aragonesa va a haber una contrarreloj. Bien, ¿qué hemos hecho? Traernos una bicicleta de contrarreloj, para que veáis las diferencias. Actualmente en el mercado existen dos tipos de bicicletas de ruta, lo que sería la aero y la ligera, y luego las bicicletas de contrarreloj. Las bicis aero son muy parecidas a las de crono, pero no son exactamente iguales. Hay muchas diferencias. Entre ellas vamos a empezar con la primera. Nuestro manillar, como veis, completamente distinto, totalmente integrado, con unos acoples, los cuales apoyaríamos nuestros codos para hacer 90 grados, sería una posición con los mandos de cambio aquí. ¿Para qué? Para que nuestra posición aerodinámica no se suelte y no creemos esa resistencia al viento. Los frenos, completamente integrados. Ya veis que va todo muy compacto y, lógicamente, muy aerodinámico. El cuadro, como veis, líneas muy perfiladas, pequeños entrantes en punta para que rompan contra el aire. Otra pequeña diferencia, como veis, los pasos de rueda, aquí veis, van muy justos. De hecho, mi dedo no entra. La normativa dice que tiene que pasar una tarjeta de crédito, tanto en el paso de rueda delantero como en el trasero, ¿de acuerdo? Otra pequeña diferencia, como veis, lo que sería la tija del sillón. A simple vista, parece normal, pero no lo es. El ángulo es un poquito más adelantado y nuestra posición tiende a ser más adelantada en la bicicleta de contrarreloj, más que en la de ruta. Además, simplemente la posición ya aumenta como unos 10 km por hora más de una bicicleta a otra. ¿Veis lo que comentábamos también anteriormente en el paso de rueda? La posición, tanto del sillín como del manillar, no ponemos la que nos apetece. Hay una normativa UCI, la cual, antes de empezar la competición, el juez nos medirá. El manillar, los acoples, no puede pasar de una distancia de lo que sería el eje delantero. Y la punta del sillín, sobre respecto el eje de pedalier, tiene también una medida, los cuales, los jueces, son los que nos determinarán si la bici es apta o no es. Bien, las ruedas también son distintas. Lo que buscamos es una mayor inercia y mayor velocidad. Podemos utilizar aspas, ruedas de perfil, de 50, 60, 90 y algunas cabrillas alguna vez, completamente cerradas las ruedas de seda. Se llaman lenticulares. Lo que hace es que mantiene mayor nuestra velocidad y nuestra inercia. Pero, ojo, no todo es un beneficio. Si la rueda no sobrepasa la velocidad de 30 a 35 por hora, nos hace de lastre. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante la elección del material. Realmente se le dice que es la fórmula 1 del ciclismo. Todos los pequeños detalles marcan la diferencia. Otro pequeño detalle, lo vais a ver aquí, donde señalo con mi dedo, aunque no me veáis, es donde engancharíamos la rueda. ¿Por qué es distinto? En la bici de crono va hacia adelante y en la de ruta se engancharía de esta forma, hacia arriba. Existen bicicletas que tienen pequeños tornillitos que lo que hacen es modificar la bicicleta con milímetros. ¿Por qué? Si nuestra rueda se adelanta a la rueda delantera, acortamos la bici. Conseguimos una bici más rígida, pero mucho más nerviosa en las bajadas. Si la crono es de unas grandes velocidades, muy altas y con descenso, lo que haremos es echar un poquito para detrás, para ganar más estabilidad y mayor velocidad. No se baja exactamente igual con una bici de crono o una bici de ruta. Modifican también las jornadas en las curvas. Se tienen que anticipar un poquito antes y jugar un poquito más con los cambios. Hay otro detalle que no se nos olvide. ¿Estáis habituados a ver el casco? El habitual. Este sería un casco de ruta que utilizaríamos a diario. Tiene aberturas para que sea mucho más fresco, pero nosotros en este caso vamos a utilizar un casco también aero, cerrado. En el mercado existen ya cascos un poquito más redondeados. En este caso es más el de pico, que se ha utilizado hasta hace muy poquito. ¿Qué ocurre? Lleva unas pequeñas entradas para que refrigere, lógicamente, y este pico se queda completamente acoplado a nuestra espalda y lo que hace es que vayamos, pues lógicamente, más aerodinámicos. Aquí el objetivo solo es uno, ir muy rápido. La aerodinámica es fundamental. Y hace años, siempre recuerdo una frase, en la bici de contrarreloj o cabra, como se dice en la logor ciclista, no hay que ir cómodo, hay que ir rápido, chicos. ¡Nos vemos! Perfecto, una semana más. Muchas gracias, Jorge. Hoy no estabas por aquí presente, pero sabemos que estás por Castilla y León en una prueba. Incluso te has llevado, pues bueno, un material de la TLTV para grabar entrevistas a compañeros y a rivales en la competición en la que estabas este fin de semana. El viernes que viene les adelantamos que tendremos más noticias de cicloturismo aragones, alguna ruta de las que se ha preparado las pruebas donde está compitiendo Jorge. Y empezaremos ya con la preparación física de cara a la QH, a la quebrante a huesos y la trepa de riscos que se está preparando Jorge. Y que estamos seguros que estará un nuevo año, una edición más de la quebrante a huesos entre los 10 primeros clasificados. Y estaremos orgullosísimos de nuestro patrocinado que esté ahí, nuestro buen amigo Jorge. Cerramos una semana más agradeciendo a Velocípedos Sorolla, al bueno de Rubén, que nos patrocine la sección de ciclismo. Y les encomendamos a que visiten su concesionario de bicis. Vamos allá. Velocípedos Sorolla, distribuidor oficial BMC, Alchemist, POC y Bionic, les ha ofrecido la sección de ciclismo. Perfecto. Bueno, pues recuerden que ayer jueves tuvimos, como cada jueves, la sección de motor patrocinada por el Bikerland, por el concesionario de Triumph y de MV Augusta de Zaragoza, en la calle Tarragona. Que les encomiendo a que lo visiten y, bueno, si pueden, pues sobre todo si quieren y les gusta el motor, que se compren alguna de las MV Augusta que están llegando por exclusividad en zona norte de Zaragoza, el concesionario de Bikerland. Y también tuvimos sobre todo la charla con Jorge Gallá, un triathleta que desde noviembre, diciembre, que le detectaron la esclerosis lateral amiotrófica. Nos explicó un poquito más sobre el ELA. Tuvimos a Ana Laoz, la psicóloga de Araela, de la Asociación Aragonesa de Enfermos y Familias de Enfermos que sufren ELA. Nos explicó un poquito más del ELA, de la esclerosis, un poco de cómo hay que prepararse psicológicamente, cómo hay que trabajar tanto en preparación física como en preparación de estado de ánimo con los enfermos y las familias. Y cómo hay que ir, pues eso, trabajando poco a poco en estas dos materias tan importantes y las campañas de sensibilización que están utilizando tanto por Fundación Luzón, Araela y algunos retos deportivos y sociales que se están celebrando en últimas fechas. Y recuerden que ayer también tuvimos a Pedro Parro, que es nuestro analista deportivo, y a Raúl Luzón, a nuestro asesor nutricional en la sección de Nutrición y Hábitos de Vida Sana, aplicados también a preparación físico-deportiva. Y explicamos la carrera que el último fin de semana estuvo Pedro en Osanz, en la Villa de Alao de Haca, y nos contó un poquito más del recorrido. Ahora sí, cerramos un poquito lo que tuvimos ayer, les encomiendo a que la semana que viene, martes y demás, tendremos balonmano, baloncesto, un poquito de volei, y tendremos más entrevistas de ciclismo y demás, y como siempre, espacios patrocinados. Y hoy ya nos metemos en la entrevista especial a la que vamos a dar paso. Un poco como intro, hoy viene el equipo de R7 Aprilia, Supercharger Team, un equipo aragonés, el único que están compitiendo en el CEF, en el Campeonato de España de Velocidad, de Motociclismo. Y ha venido, ha de encuesta su piloto de categoría Open 1000, Maxi Seif este fin de semana, por cuestiones de agenda, no puede visitarnos. Tenemos el chileno que está en Asen, en Holanda, y le deseamos desde aquí que saque muy buenos resultados en el europeo de Superstock, pues bueno, que lo haga bien con el nuevo Batín, el equipo italiano. Y tenemos también aquí José Antonio Andrés, perdón, al director de comunicación y marketing de la escudería, y al final no ha podido venir ni Nacho Grillo, el responsable de relaciones institucionales, ni nuestro buen amigo, el asesor motivacional del equipo, Jorge Fatas, que está llegando de viaje, y bueno, que ya lo conocerán de la Full Racing Team, que estuvo aquí con César Fernández. Desde aquí también, antes de presentarles, les encomiendo que esta noche, bueno, esta tarde de 6 a 8, han estado firmando ya, junto con ayer, autógrafos en Puerto Venecia, la escudería con César Fernández y con Andriu Cuesta, y que mañana también pueden visitar el stand, que está en la primera planta de Puerto Venecia. Ahora sí que sí, vamos a lanzar algún gráfico ya de la escudería, y presentamos a José Antonio y a Andriu, que nos cuenten el proyecto deportivo, y cómo llegaron al motociclismo, y un poco, pues cómo han empezado de bien el, 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 tanto el europeo, Maxi, poco a poco recuperando y adaptándose a la categoría, como Andriu ya en el CEF, junto con Maxi, en categoría Super Stock 1 y el otro en Open 1000. Compañeros, vamos lanzando gráficos. Perfecto. Venga, vemos ya un poco las motos, demás, y abrimos ya cámaras porque venimos ya con... Buenas noches, José Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Gracias por venir en representación de, bueno, de un poco de la comunicación del equipo, de un fuerte equipo aragonés, que hay que dignificarlo, como lo comentábamos antes, el único equipo, y te has venido aquí con los dos pilotos importantes que tenéis, en este caso, el único aragonés que tiene de pilotos el equipo. Exacto, gracias a vosotros por darnos voz y este espacio para que podamos dar a conocer, pues, este equipo que poco a poco se está haciendo un hueco en el panorama nacional y que hay muchas posibilidades de que este año estemos en una de las primeras posiciones de la clasificación. Nos alegra, no vemos de ello. Andriu Huesta, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te sientes de piloto en esta escudería? Me ha pasado que estabas en este mismo proyecto de Portillo, pero calzando, podríamos decir técnicamente, otra marca. ¿Cómo te vas haciendo a la Aprilia? Bien, bueno, me está costando, porque yo he venido de BMW, pero bueno, poco a poco, y esperemos que en la siguiente momelo se dé mejor. Bueno, eso nos alegraremos de ello, Andriu, que ya sabes que te apoyamos siempre. Esperamos ahí que el Zaragoza Andriu Huesta en Open Neal lo vaya abordando. Pues no sé, José Antonio, Andriu, contarnos qué equipo es el DRS7 Aprilia, que a toda la gente cuando dicen Aprilia, calzando neumáticos Pirelli, esto ya es un proyecto muy serio. Efectivamente, es un proyecto muy serio, que viene de una preparación anterior, unos años anteriores, que hemos estado corriendo, pues como has comentado antes, con BMW, y que este año nos surgió la posibilidad de competir, digamos, en un escalón superior, con una marca que afortunadamente está dando muy buenos resultados en pista, y con unos pilotos que afortunadamente, pues también, dado su experiencia y su estrategia, están consiguiendo unos resultados excelentes. Cabe destacar que uno de nuestros pilotos está también corriendo un mundial, el mundial de Super Vice, en la categoría Super Stock 1000, y que, bueno, pues aquí en España, la primera carrera que tuvimos en Cheste el fin de semana pasado, pues en las dos tandas, o las dos carreras que hubo el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, ha quedado en primera posición. Andrés está ahora mismo en periodo de actuación, porque Aprilia es nuevo para él, ha estado acostumbrado a correr con BMW, entonces, las máquinas, aunque la cilindrada sea la misma, pues el que lo entienda de motociclismo le puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo correr, las sensibilidades, las sensaciones encima de la máquina, pues no son las mismas, y, bueno, pues eso requiere un periodo de adaptación. Bueno, lo que estábamos comentando, Andrew, ¿has notado mucho cambio de BMW a Aprilia? Sí, bastante, bastante. Es muy diferente. ¿Y cómo nos explicarías ese cambio? ¿A qué lo estás notando? Bueno, los neumáticos ya son diferentes, antes llevábamos la BMW Dunlop, ahora Spirelli, y, bueno, el motor es en V, antes era en línea, cambia totalmente la forma de conducción. Bueno, en la primera prueba al final decidiste no salir a combatir, podríamos decir, Leo, porque estabas todavía en periodo de adaptación. Hice una manga y la segunda no la hice. Bueno, por eso, pero bueno, que estás ya en periodo, ¿no? Y seguro que el momelo vas a acabar ahí en buena posición. Sí, momelo a tope. Momelo a tope. Además, oye, momelo te incita a ello, porque es un piloto, bueno, perdón, es una de las carreras que más os atrae a los pilotos. Sí, 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 está muy bien, momelo, es un circuito muy bonito. Bueno, José Antonio, ¿un poco nos puedes contar? Hombre, pues yo aquí lo que añadiría es que Andrés ha tenido menos oportunidad de estar con la moto en la pista que Maxi, porque Maxi, al estar en un equipo europeo, ha tenido más oportunidades de estar con la Aprilia. Entonces, eso hizo que Maxi estuviera mucho más, que lleve un rodaje mucho más avanzado que Andrés, pero bueno, está dando también lo que nos preocupaba, sobre todo, de esta primera carrera, era que no hubiera ninguna caída, que se consiguieran unos tiempos más o menos aceptables y que, sobre todo, el piloto se ajustase a lo que es la nueva máquina. No es lo mismo, como ha dicho, correr con unos neumáticos que con otros y las sensaciones encima de la moto, pues cambian de una marca a otra. Entonces, lo que nos interesa, sobre todo en la misma carrera, lo que nos interesaba era que ninguno de los dos tuviera ninguna caída y que los tiempos fueran aceptables. Se han cumplido en los dos casos y, bueno, a partir de la siguiente carrera de Montmeló, hemos tenido tiempo para hacer los rodajes, para entrenar fuerte y estar como hemos estado siempre, en mitad de la tabla hacia arriba, por lo menos. Vamos a hacer el breve espacio de consejos y volvemos ya con el segundo bloque, solo con tertulia de motociclismo, con José Antonio y con Andriu, explicándonos un poco más qué es el CED, las dos categorías de lo que está compitiendo el equipo, el DR7 Super Charter Team, la Super Stock 1000 y la... Perdón, Super Stock y la Open Mill. Vamos allá, vamos a hacer el corte. Instituto Aragonés de Osteopatía Tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía, trabajando por tu bienestar. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web, el dorado comidas artesanas o en juliansanzibáñez45.comidas artesanas, el dorado. Cocinamos para usted. En Centro Óptico Bermas disponemos de una amplia gama de lentes de contacto, progresivos, monturas y gafas de sol personalizadas. La más avanzada tecnología para el examen visual y corrección de la visión, topografía corneal y retinografía ocular. Centro Óptico Bermas. Santuario de Cabañas 15, Barrio San José. Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como solo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel. Solo un armario o dormitorio hecho a medida sienta como un guante. Aprovechar el espacio de tu hogar al máximo es la manera de ser de modular armarios. Vamos allá. Volvemos ya con el programa. Pues ahora nos vamos a centrar un poco en el proyecto deportivo. Cómo nace de R7 Supercharger Aprilia Team. Cómo llegan a Aprilia y nos lo van a contar, como decía José Antonio y Andrew. José Antonio, ¿cómo nacen? Pues el equipo de R7 nace de Dani Caldeiro. Una persona con muchísima experiencia en el mundo de la velocidad, del motociclismo. Y en homenaje también al desaparecido Dani Rivas, que tuvo un accidente en Estados Unidos y hace dos años que ya no está con nosotros. Y bueno, pues en homenaje a él tenemos ese DR7. A partir de ahí Supercharger viene todo a uno de nuestros patrocinadores. Y la idea de formar este equipo siempre ha sido porque Dani desde el principio, Dani Caldeiro, le gusta o la idea que lleva debido a que él ha sido piloto y ha funcionado siempre en el mundo de la velocidad, le ha gustado siempre mantener la esencia de sacar a flote o de hacer relucida a la cantera del motociclismo. Ahí estaría Maxi, por ejemplo, para intentar darle el máximo apoyo en el Campeonato de España de Velocidad para que destaque y para que se lea bien. Y luego estaría también la parte que nos toca de Andrés, que aunque ya lleva unos años en el tema de la velocidad, son cuatro años, si no recuerdo mal, compitiendo en diferentes carreras, pues también darle esa visibilidad, estando con un equipo casi, casi top. Llegando a profesional, pues gracias también un poco a los patrocinadores y la experiencia que tiene Dani en el mundo del motociclismo. Esa es la idea un poco del DR7 Supercharger. Además, lo que comentaba yo antes, José Antonio, no sois la única escudería aragonesa y que encima la amplísima mayoría, no sé si en tanto por ciento, el 80 o 90, son todo empresas aragonesas que han decidido apostar por vosotros un año más. Cabe destacar exactamente que es un equipo aragonés, de base aragonesa, y que gracias a nuestros patrocinadores y al apoyo que nos está dando en los medios, pues nos podemos dar a conocer más. Porque parece que en el mundo del deporte, si no es fútbol, todos los deportes no existen. Y hay gente muy buena compitiendo en diferentes disciplinas, entre ellas el motociclismo, y bueno, tenemos que trabajar para que la gente que le gusta la velocidad, la gente que le gusta el motociclismo, pueda también disfrutar no solo de MotoGP, lo que vemos en la tele y tal, sino que en otras carreras, en otras categorías, puedan disfrutar de nosotros. Andriu, ¿cuántos años llevas en motociclismo, en campeonato de velocidad? Cuatro años, creo que lo que es. Y bueno, ¿cómo te ves este año con Aprilia? ¿Crees que va a ser un temporadón? ¿Ya notas que estamos en un equipo muy profesional? Sí, el equipo es brutal. Y bueno, espero que en Open estemos siempre en posiciones de podio y disputar las carreras. Bueno, eso hay que destacarlo. José Antonio, es que tenéis un fichajazo a Andriu, Andriu Cuesta y Maxi Seguiz, que en la primera prueba del CED, le pasó por la prueba a Carmelo Morales. Ha batido todos los récords, es una persona que consideramos que es un extraterrestre. Vino, por ejemplo, como una anécdota, el jueves pasado estuvo entrenando en Mugelo, en Italia, y vino en un avión el viernes a España para correr el campeonato de la carrera que teníamos en Cheste. El viernes, la primera vez que salió en pista, batió el récord de todos los tiempos en el circuito de Cheste en nuestra categoría. Nunca nadie había corrido tan rápido en Cheste en nuestra categoría. Fue impresionante. Era la primera vez que Maxi Seguiz estaba en Cheste. Y la primera vez que toma pista que haga eso, pues levantó el podio. La gente estaba en paro que estaba levantado. Luego, pues se ha continuado el fin de semana, el sábado la primera carrera. En la primera vuelta ya sacó dos segundos a Carmelo Morales. Carmelo Morales, pues la gente que conozca el mundo de la universidad, saben de quién estamos hablando. Pues en la primera vuelta le sacó ya dos segundos y en la carrera del domingo prácticamente pasó lo mismo. En la primera vuelta, dos segundos, por un error que tuvo Carmelo Morales. Maxi lo pudo... La salida fue un poco... Se puso Carmelo Morales en primera posición, pero debido a un fallo que tuvo, pues Maxi pudo adelantar. Y ahí ya es donde fue como dijo Maxi, palabras de Maxi, ya me puse el cuchillo en los dientes. No quería hacerlo en la primera vuelta, pero ya vio que lo podía hacer y se puso el cuchillo en los dientes y ya por todas. Además, yo tengo aquí anotado que Dani Caldeiro, el jefe, el team manager de vuestro equipo de motos, su frase textual es, se ha conseguido la unión perfecta entre el hombre y la máquina. Quizás sea un poco exagerado, pero sí. Es la sensación que teníamos todos ahí en el circuito al ver a Maxi encima de la máquina. Lo veíamos especialmente cómodo en esa máquina, en esa moto, y por los movimientos, otros pilotos incluso que estaban en la pista y que lo veían delante nos lo han dicho. Como que la manera que tiene de manejar la moto es como si él va por delante de la moto. O sea, no es que la moto lo lleve a él, sino que él lleva la moto y sabe dónde tiene que girar, dónde tiene que tumbar, cuándo tiene que dar más gas, cuándo tiene que dar al freno. También nos pasó una cosa muy curiosa, una anécdota. Hay una pieza en las motos que se llama Steel, me parece, creo recordar. El Steel Wheel o algo así creo que se llama, no me acuerdo cómo es. ¿Fan Marino o el qué? Bueno, el caso es que vino un mecánico de otra marca, de otra tal, y a preguntarle a Maxi cómo funcionaba, que la había visto en la curva, cómo funcionaba esa pieza. El Anti-Wheel. Y, joder, cómo funciona esa pieza en la prilla, ¿no? Estáis consiguiendo. Y Maxi le dijo, yo no llevo Anti-Wheel. La máquina no lleva Anti-Wheel, el Anti-Wheel soy yo, lo hago yo. Acelerando y frenando hago esa perfección, esa perfección que tú has visto en la vez, lo hacía él. Entonces eso es brutal. Que vengan mecánicos de otros equipos, que con una experiencia a lo mejor 20 años, y pregunten por una pieza, y esa pieza no está en la moto, es el piloto el que lo está haciendo, es a nosotros, bueno, el orgullo, ya está arriba. ¿Qué retos tenéis para esta temporada, tanto a nivel como de campeonato CED, tanto para Andrew como para Maxi? Pues el objetivo es estar en la mayoría de las carreras, si es posible, son siete carreras a lo largo de la temporada, estar en posiciones de podio, y si podemos ganar el campeonato, pues sería ya el objetivo máximo. ¿Qué calendario tenéis en la próxima prueba? Como ha dicho Andrew, es un Montmeló. Efectivamente, tenemos el 28 de mayo, estaremos en Montmeló, ahora viene un calendario de entrenamiento bastante intensivo, tanto aquí en Aragón, en Motorland, como en Montmeló, nos tendremos que desplazar varios fines de semana, y algún día entre semana, y para Andrew el objetivo es posición de podio en la carrera de Montmeló. Y para Maxi, pues aunque a nosotros nos gusta mucho, pues por calendario no coincide y no podrá estar con nosotros en Montmeló en esa carrera. Pero, desde luego, Maxi está fichado y el equipo está diseñado para lo que está, que es intentar disputar a Carmelo Morales el título. Desde luego ya le ha ventajado en varios puntos en la primera carrera, o sea que... Sí, de momento ya hemos acabado con bastante ventaja, y ahora se trata de mantenerlo, e intentar que a lo largo de todo el campeonato, pues haya esa, bueno, que haya también un poco de competitividad, porque si ya desde el primer momento vemos que Maxi va a ser el que va a ganar, pues no, vamos a intentar que haya un poquito de competición y emoción. Maxi en Superstock en el Campeonato del Mundo, ¿cómo ha empezado con el nuevo A-Team? Pues empezó muy bien, la primera carrera del europeo fue aquí en Alcañiz, en Motorland, fue hace, creo que fue el 1 de abril, 1 y 2 de abril, y los resultados fueron también bastante buenos. Lo que pasa que fue una carrera un poco rara, porque fue un fin de semana de mucho viento, rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros, y justo el día de la carrera eran de mucho más, eran de casi 80 kilómetros. Entonces, en la séptima vuelta, yendo en primera posición Maxi, pues se cayó, se le fue un poco la moto de atrás y no pudo completar la carrera. Pero para que os hagáis una idea, la pole no la consiguió por dos milésimas, y el resto de los entrenamientos del fin de semana, pues estuvo siempre en primera posición. Estaba rodando en 1'50 y 1'52, estaba rodando la vuelta en Alcañiz, son unos tiempos muy buenos. No sé, ¿qué más retos tenéis para esta temporada? Pues ahora mismo nos queda, bueno, cabe destacar también que estamos este fin de semana en Puerto Venecia, es otro de los objetivos que tenemos dentro del equipo, es darnos a conocer, y bueno, pues con el Centro Comercial Puerto Venecia tenemos una relación excepcional, y pensamos que es un punto de referencia muy bueno, en el cual no somos muy visibles, y la gente que le gusta el motociclismo puede tener ahí un punto de referencia, pues en fines de semana como este, o la próxima ocasión, que estamos ya intentando cerrar el calendario con ellos, con Puerto Venecia, para coincidir en MotoGP, en la carrera de MotoGP en Alcañiz en septiembre, con un evento un poquito ya grande en Puerto Venecia. Y entonces la gente que no pueda desplazarse a Alcañiz a ver la carrera, que la pueda ver en el Centro Comercial, y que haya algún tipo de reciprocidad entre el circuito y tal, sabemos que hay mucha gente que va y viene a Alcañiz ese fin de semana, o que porque no hay ahí alojamiento, viene a Zaragoza a dormir, y bueno, pues vamos a intentar que sea un punto de referencia. De hecho tenéis expuestas las motos, ¿no? Exacto, tenemos las dos motos de competición, ahora mismo en la planta 1, en Puerto Venecia, podemos ir a ver las motos, incluso si quieres ir con el niño a montarle la moto y que se haga una foto y tal, pues se puede hacer, puedes ver una moto de competición de cerca, ver todas las piezas, y bueno, la idea es también que estén, va a estar, esta tarde han estado Andrés Cuesta y César Fernández, y mañana sábado pues también estarán pues para que la gente pueda ver a un piloto, pueda hablar con ellos, hacer las preguntas que quieran, y saber un poco más de lo que es este deporte más por dentro. Es uno de los objetivos también que tenemos, que la gente pueda ver no solamente lo que ve en la tele, que es la carrera, sino que pueda ver también cómo es un boss por dentro, qué es lo que hace falta para que una moto pueda salir a la pista y sea competitiva, y bueno, pues para eso es nuestro trabajo también, en este sentido. Bueno, pues dentro de la entrevista, ya saben que siempre cuando hacemos entrevista, pasamos a hacer un poco el test de entrevistados, voy a empezar por Andrew. Andrew, ¿qué es para ti el motociclismo? Vamos a ver, ¿qué es para mí el motociclismo? Pues es algo que me encanta hacer, es algo que me encanta hacer y bueno, ¿cómo llegaste al motociclismo? Desde niño siempre habías soñado con ser piloto, ¿te habían encantado las motos? Sí, me encantan los coches, las motos, primero fue más por coches, y bueno, un día me compré una moto y empecé a correr. Pues Antonio, ¿en tu caso? En mi caso es la pasión por la velocidad. Siempre había sido una cosa que yo había tenido dentro, pero nunca había podido desarrollar, y desde que conocí a Andrés, empezamos a ser amigos y tal, empecé a disfrutar un poco de lo que era la velocidad y a meterme a fondo en esta historia. Y bueno, pues aquí estamos, sacando adelante este equipo, intentando pues disfrutar al máximo de esta pasión. ¿Un sueño relacionado con el motociclismo, José Antonio y Andrew? ¿Un sueño? Pues te diría ganar el campeonato, pero sí, podemos decir, ganar el campeonato de España de velocidades. ¿Adiu? Sí, lo mismo. ¿Qué circuitos ha marcado más desde niños? Incluso ahora habéis tenido la opción de pilotar o estar ahí con los equipos donde habéis estado. ¿Qué circuitos ha marcado? A mí el circuito que más me ha marcado siempre ha sido Jerez. Es un circuito que lo considero, bueno, por la ubicación que tiene, el trazado, es un circuito que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Se lleva celebrando ahí MotoGP casi toda la vida y es un circuito referencia. Entonces, técnicamente, yo por lo que hablo, yo no soy piloto, pero por lo que hago en pilotos hay otros que son técnicamente superiores a Jerez, más difíciles aquí en España, ahora a lo mejor Andrés nos da algún dato más. Pero para mí la referencia en el mundo del motociclismo es Jerez. ¿Andrew? Sí, Jerez del calendario es el que más me gusta porque es un circuito superdivertido de conducir. Es un circuito que casi no hay que parar la moto y es muy fluido. Y bueno, a la mayoría de los pilotos les encanta. Motorland, ¿qué os preocupa vosotros tener un circuito de Germantil que aquí en nuestra región, tan valorado, varios años en el mejor circuito de MotoGP? Motorland no hay que dejarlo perder. Esemos conscientes de la problemática que está teniendo, de que políticamente parece ser que no todos los grupos están de acuerdo en tener Motorland, pero es un referente en la comarca. Nosotros que vivimos las carreras y que estamos ahí de continuo, vemos como Alcañiz, todos los pueblos de alrededor, de hecho muchas veces cuando vamos a hacer tandas o entrenar, nos dicen, no, no, en Alcañiz no tenemos sitio para dormir, nos tenemos que ir a Caspe, nos tenemos que ir a... Entonces vemos que es un referente para la comarca, sabemos que se deja mucho dinero ahí y Motorland es algo que hay que invertir y mantener, porque tener un premio como el que tenemos anual en MotoGP y luego las posibilidades de que equipos aragoneses o equipos de otras provincias cercanas puedan venir a entrenar aquí es brutal para la economía, yo entiendo que... Y para los aficionados, lógicamente, tener un circuito cerca, es brutal. ¿Han tenido un Motorland para ti? Sí, Motorland es un circuito que me encanta también y bueno, tiene infraestructuras muy buenas, aparte tiene el circuito de motocross, tiene un pequeño karting y bueno, solo pedimos que nos apoyen un poquito más al gobierno y tal porque el circuito está muy bien, pero creo que también deberían apoyar también a los pilotos. Y bueno, a ver si poco a poco se va concienciando los políticos de esto. ¿Ídolo desde niños, de motociclismo, de coches, un poco a nivel deportivo? A nivel deportivo, nosotros, yo empecé más con la Fórmula 1 yo seguía mucho la Fórmula 1 en el 98 y anteriores y bueno, pues así ídolos yo tenía a Sumaker que ahora pasa por unas horas bajas y bueno, pues Sumaker era uno de mis referentes también estaba Frensen, que estaba en el Fórmula 1, que era otro de mis ídolos y bueno, y ahora pues que estoy más metido en el mundo del motociclismo pues yo soy muy de Márquez. Tengo mis rivales, mis compañeros, que son más de otros pilotos pero vamos, yo soy de Márquez. ¿Andrew? Bueno, yo de Márquez no, soy de Valentino. Vale, os iba a preguntar... La experiencia, la experiencia. Que ya he visto justo que cada uno nos habéis expuesto vuestra familia deportiva. Cuando quedamos a ver las carreras en casa, el MotoGP o lo que sea pues ahí está siempre ya. Sí, esa batalla, ¿no? ¿Qué opináis de, bueno, que ha debutado y de una manera escándalos en el Mundial, Maverick-Viñales? Está haciendo un bolo muy bien, es un piloto que está destacando nosotros alguna vez en esas apuestas que hemos comentado que hacemos en casa sale muchas veces Viñales como un referente a seguir y, bueno, es un piloto que lo está haciendo este año muy bien. O sea, hay buena cantera, ¿no? En España de pilotos, ¿Andrew? Sí, sí, sí. España es un referente a nivel de cantera. Ahora hemos tenido unos años, yo creo, que nos está faltando pero ahora vuelve a haber pilotos que están saliendo desde abajo. Preguntaros, bueno, yo creo que también a nivel de deporte, Real Zaragoza. Si os digo, baloncesto, fútbol, balomano, ¿qué deporte os ha marcado aparte del motociclismo y del automovilismo? Pues nosotros no somos mucho de fútbol, pero sí que somos de bici, bici, carretera, montaña, tenis, natación. El fútbol no ha sido una de nuestras habilidades. Por lo menos en mi caso, ni de pequeño ni de mayor. Adiós. Sí, fútbol, no, la verdad es que no me gusta mucho. Bueno, en motocross, porque sabemos que aquí tenéis un amigo en el equipo, que es Jorge Fatas con el azul racintín, que además siempre cuando manda mensajes, desde aquí le mando un abrazo, siempre está con azul, azul. ¿También le dais al motocross ambos? No, yo soy más apoyo logístico. Andrés ha estado también porque para la velocidad hay que entrenar también con motocross. Y bueno, pues sobre todo en el circuito de Zuera, es donde más nos movemos, en Calatayud. Un fuerte abrazo a Jorge y a Elías, Elías de Calatayud, que también nos da bastante apoyo. Y bueno, es una disciplina el motocross que está bien a tener en cuenta. Y hay unos referentes muy majos aquí en Aragón, hay gente como César Fernández, que está haciendo las cosas muy bien, que están dándolo todo por un deporte que es muy minoritario, pero que tiene mucho espectáculo. Y cuando vas a ir a un circuito y ves las carreras, cuidadín, que engancha. Andrew, el motocross, que yo sé que tú le das más al tema. Sí, yo empecé con Jorge, que un poco me pincho con el tema y tal. Me dijo, bueno, tienes que hacer motocross, porque te va a venir muy bien para la velocidad. Y la verdad es que también me encanta. Es una modalidad súper exigente físicamente y luego en la velocidad lo notas mucho. Y bueno, a ver si Jorge se recupera ya del todo y podemos volver a esos entrenamientos. Pues ya nos queda muy poco de programa. Os agradezco enormemente a Andrew Cuesta y a José Antonio Andrés, el que hayáis estado hoy en el programa, en Aragón Deportes, en la TLTV, y que ha ido muy bien esta tarde la firma de autógrafos y mañana sábado, pues bueno, que también sea otro escándalo. Y desde luego, que ojalá, pasados los meses, podamos sentir que el único equipo aragones, totalmente, al 100% que haya ganado el CEF, y también deseamos desde aquí al chileno a MaxiSafe, que al final no vais casi a nacionalizar a España y a Aragones, que gane la Superstock del Campeonato de Europa. No sé si queréis saludar a alguien. Sí, nosotros agradecer sobre todo a la gente que nos apoya y que nos acompaña, que este fin de semana ha estado con nosotros en Puerto Venecia, ayudándonos a sacar el evento adelante, sobre todo también a nuestros patrocinadores, sin ellos esto no sería posible, lógicamente, a vosotros, a los medios de comunicación, que nos dais la oportunidad de poder hablar y hacernos voz, y sobre todo a nuestra familia, que tiene que estar detrás de nosotros con tanto viaje, con tanto estar apoyándonos, y bueno, pues eso también es importante, tener a la familia detrás. ¿Andréu? Sí, daros las gracias por estar aquí, y también a los patrocinadores, Blasco Trans, Kepa, Modwell, y bueno, que lo daremos todo por ser campeones de España. Perfecto, bueno, pues vamos a hacer ya un viernes más, les deseamos un buen fin de semana a todos, que lo pasen genial en este puente del 1 de mayo, y nos vemos ya el martes con bala a mano, y esperemos que con una victoria del Real Zalos ante el Getafei, de la Sociedad Deportiva Huesca, ante el Rayo Vallecano, que unos se metan en playoff, y los otros, pues bueno, firme la innovación, y si se puede soñar, que sigamos soñando también, pues bueno, al Barahuesca, al Tecnicontra y al Magia de Huesca, que se juegan la salvación en las categorías del EF, y de la Liga ACB. Nos vemos el martes, lo que les he dicho, sean felices, disfruten de la familia y del deporte este fin de semana, este puente un poquito más largo, y nos vemos el martes a las 11 menos cuarto. ¡Hasta el martes, campeones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!